Hola a todos, aquí estamos, celebrando hoy la presentación de una marca, sí, una marca que viene a darle un giro, un giro al ocio, un giro a la movida, un giro a la noche granadina. Estamos en Panoramid Upper 683 y estamos con un bellezón, claro que sí, ella es Macarena Gutiérrez, que concretamente me ha dicho, soy tal, soy responsable comercial, responsable comercial, con una responsable comercial así, sobre todo así de profesional, esto tiene que funcionar sí o sí. Oye, enhorabuena. Muchas gracias. Vaya giro que le habéis dado esto y sobre todo vaya a cambio, ya se va notando, se palpa en el ambiente, se respira. Sí, sí, sí. Nuestra intención era esa, darle un nuevo aire a la sala y hoy hemos querido hacer la presentación oficial de Panoramid 683 Upper, pertenece al grupo Panoramid y nada, trabajar muchísimo como seguimos haciendo y conseguir que por fin sea esta la sala de moda y la terraza de Granada. Oye, eso del giro, ¿qué significa? ¿Qué objetivo es el que tenéis? El nuevo objetivo de Upper. El objetivo es darnos a conocer a toda Granada. Hay gente todavía que no conoce esta sala, gente que ha venido esta noche aquí diciendo que qué precioso este espacio y que no conocían el lugar. Darnos a conocer, dar a conocer a la gente el servicio y la calidad que ofrecemos. Vas a actuar aquí en Panoramid Upper 683. Cuéntame, ¿cómo se encuentra uno? ¿Un sitio de lujo, un ambientazo? La verdad es que muy bien, porque de momento hay muy buen trato por todos lados, se nota que va a haber muy buen ambiente, la gente se nota con ganas de fiesta, ganas de marcha y yo no voy a hacer menos, no voy a defraudarla y la verdad es que tengo ganas de empezar ya. Comerse ahí el tío del escenario y al público y dar caña. Claro, esto es lo que ha mejor que yo, pero también le pega bien al saxo nuestro amigo Mario. Bueno pues Mario, te veremos esta noche, estaremos ahí contigo. Como se dice artísticamente, mucha mierda y a pasarlo bien. Muchas gracias. Un chico hash, joven aunque sobradamente preparado. Gracias. Hoy hemos hecho la presentación de la marca en la fiesta Futurama 683 y estaremos hasta las 7 de la mañana. Vamos a ofrecer un desayuno gratuito para los clientes a las 6 y media. Hemos tenido un cóctel de bienvenida a las 9 y media con el que es Panoramid Catering y bueno, pues ahí vamos dándole caña. Oye, se acerca el verano, yo imagino que conjugaréis, alternaréis actividades con la sala interior y también este espacio. Efectivamente, tenemos las taras que funcionan muy bien, tenemos una carta completamente nueva que se compone de costelería, que nos la lleva Teresa. Teresa es una costelería profesional, tenemos también un barista haciendo cafés y bueno, tenemos batido de proteínas también para la gente un poquito más... de comer, de beber, de pasar, de disfrutar, de tomar el sol, en fin... Y bueno, la verdad es que tenemos unas instalaciones muy grandes, un complejo bastante grande, tenemos el parking gratis por las tardes y el parking gratis por las noches también del centro comercial Serrallo Plaza. Creemos que la línea que vamos a llevar a partir de ahora va a ser la acertada y vamos a luchar mucho, tenemos un gran equipo de comerciales, equipo también de camareros y Dj, que es Pablo Andrade. Un tema de avillezcas con el tema de las luces, un editor de vídeos también y a Mario Casares, que bueno, que solo es uno de los residentes. Bueno, pues ahí veis, un equipo de primera para una sala de primera. Este nuevo Panoramic Upper Club que ha abierto sus puertas con toda la ilusión, con todas las ganas del mundo y sobre todo para ofrecer a esta ciudad y ciudades limítrofes, también el área metropolitana y la provincia de Granada, un nuevo concepto, no solamente de la noche, también como bien decía Gilbert, de Gastronomía. Oye, muchísimas gracias, mucha suerte y espero que compartamos los mejores momentos en este nuevo espacio. Aquí estamos. Retratando las caras tan bonitas que han venido esta noche aquí a esta gran fiesta de presentación. Sí, sí, por ahora llevo unas pocas, pero ahora cuando se vaya animando más, voy a ir sacando más fotos. Lo llevo a la gente, veo. Veo un buen rollete. Sí, sí, y además como hace buen tiempo y todo eso, por ahora, la terraza, pelo. Nada, no crea que tenemos los pelos de punta y nada de eso. Ni la piel de gallina. Nada, ni mucho menos. Estamos aquí en la terraza como si fuera casi verano. Bueno, oye, ¿qué te parece esta nueva entrega, este nuevo upper, este nuevo panorama? ¿Qué te parece? El ambiente y la música por ahora me gustan mucho. ¿Verdad? ¿Ese cambio musical mola mucho? Muy música plástica. Sí, la música es importante, ¿no? Porque es donde va la gente, tú vas. El starhouse, el baile, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Marina, pues te voy a dejar ahí que sigas. ¿Nos tiras una fotito? Venga, tirame una fotito. A ver si salimos. ¿A vosotros? Sí, aquí al equipo de música, plástica, televisión, nos ponemos todos. A ver, venga, venga, ponte, ponte. Gracias. Gracias. Gracias.